Miro pasar la vida y sus encantos Y ya no siento ninguna ilusión Y miro solo, tan solo cosas negras Negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado Que no lo puedo de mi alma separar Esa es la sola causa de todos mis quebrantos Y esa es la sola causa de todos mis quebrantos Fugóme una negra traición Tu rostro quererme dejó Tan negra tenía su alma de hielo Que toda mi vida por siempre manchó Su amor por un infierno dorado Quemó la ilusión de mi sueño Que negro destino, que largo camino Que abismo se abre a mi piel En un café de céntrica avenida Bailaba el tango suspirando amor Era de negro como ella se vestía Que resaltaba más su perdición Oh negra vida Oh negra vida como de desprecio Tú eres la causa de todo su maldón Porque tú le ofendaste el oro en abundancia Y porque le pintaste de negro el corazón Fugóme una negra traición Por otro quererme dejó ¡Gracias! 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 ¡Grace! Gracias por ver el video.